Y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth, probando a ver si, bueno no que la muchacha se cura, probando a ver si hoy no se nos laguea el juego, yo ya no sé si es el juego, si ha sido la actualización, si es mi móvil o si es la capturadora de pantalla, que pues bueno, pues que es así de especial, tengo sed. Bueno, les voy a explicar rápido, porque era la chica desnuda, con un arma que era la que tenía la última vez que grabé, y les explico rápido, bueno ya saben que he estado por fuera de cámara pues, no sé, bueno es que ya no me he quedado mucho, he ido al motel, porque ya me han quitado las bases, ya que las hemos raidado todas, he ido pues a las boledas, tal, y resulta que en una de ellas, que fue que, era fácil, eran de dos calaveras solamente, Pero, ¿qué pasa? Que después de haberme lo llevado todo, estaba ya cogiendo lo último que quedaba en esa arboleda, y me vinieron cinco lobos, yo no los vi, estaba entretenida, y lo que pasó fue que me mataron, y yo pues, no pasa nada, voy a volver otra vez, voy a recuperar mi cuerpo y a matarle, no estaba, se había reseteado, y se ve que voló, mi cuerpo voló, y aquí estamos, digamos que perdí, Perdí bastante, pero no, nada importante, claro que ahora me tengo que vestir, bueno les voy a también a comunicar que he cambiado esto un poco, ala, han pasado por aquí los zombies, bueno ven que ya se empieza a trabar, yo creo que va a ser la capturadora gente, voy a tener que cambiar de capturadora, voy a arreglar esto, vale, bueno pues mira, sabes que la vamos a dejar así abierta, total, van a seguir viniendo, A ver, ven ya se empieza a trabar, es que me va a tocar las narices hoy, va a ser la jodida capturadora, de verdad, como esto siga así, yo no sé que voy a hacer, en serio, bueno pues, ¿qué les iba a contar? Ah, bueno, ah, que aquí pueden ver, que ya tengo los perritos, gente, ya tenemos perritos, ya pude construir, fuera de cámaras, eh, no sé si se llama esto, pero digamos que es como la chocilla de los perros, La casetita, y aquí tenemos a los perritos, se los voy a mostrar para que vean quiénes son, tenemos a Kiara, que es esta, que por cierto, si alguien me puede decir cómo crece, se lo agradecería, a Mora y a Pipo, son tan bonitos, y por cierto, no sé si tienen comida, yo creo que no, vale, tenemos que ir a por comida, Porque no tengo, porque esa era otra, había salido, en realidad mi intención era ir a la arboleda, porque sabía que había muchos ciervos y tal, y quería cogerlos, matarlos y darles la comida a ellos, pero bueno, ya les comenté lo que había pasado, eh, vale, miren que lindos son, por favor, bueno, nos vamos, eh, ah, y por aquí redistribuy un poco todo, vale, porque es que, no me gustaba tener que estar tropezándome todo el rato con las cosas, Así que aquí he puesto los materiales que nos hacían falta, como para hacer el agua y tal, aquí está el horno, y pues me he visto un poco para acá, para tener más acceso a estas cosas, eh, sí, eso, tal que así, vale, seguramente terminaré quitando esto de aquí, por cierto, me muero de sed, ay, pero no te mueras, espera, espera, porque es que claro, tarda tanto, no, 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 quita, quita, mierda, Mierda, que morimos, pero por qué se me tiene que laguear ahora este, no, que morimos, no, quítate, quítate, por favor, quítate, de verdad te lo suplico, por favor, por favor, por favor, no te trabes, por favor, morimos, no puede ser, de verdad no puede ser, gente, por favor, no puede ser, no puede ser que vayamos a morir de la forma más cutre posible, terrible, porque se me ha trabado el juego, y no puedo salir del menú, venga, por favor, quita, quita, corre, 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 bebe agua, bebe agua, oh, y vamos a comer, Dios mío, Dios mío, he pasado miedo, no, lo siguiente he pasado, y encima no cojo ni lo que tiene que coger, que va, que va, que va, que va, esto no puede seguir así, gente, no puede seguir así, yo no puedo seguir así, vamos a ver cómo está de vida, de vida, no, de comida, ay, menos mal, oh, Dios, qué miedo ha pasado, porque está inútil, bueno, en verdad, ella no tiene culpa, la que tiene culpa aquí es el querido móvil, por cierto, a las personas que me estuvieron diciendo que, ay, espera, te voy a coger el agua esto, que descargaron una aplicación para como agilizar un poco el móvil, lo hice, pero ya ven que ese no era el problema, yo creo que el problema va a ser la capturadora, bueno, ahora mi problema es que esta capturadora que ustedes ven aquí, en donde pone detener, es del móvil, vale, del Huawei que tengo, me he descargado mis capturadoras y ninguna me funciona, así que lo vamos a tener un poco complicado, pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir intentando esto, que en realidad lo que yo quería era mover, fíjense, todo, toda movida esta, mira, podemos mover esto, vamos a, joder, me dejaré ponerlo aquí, ay, no, por qué no me dejas, se coloca en suelo, máximo dos, bueno, pues nada, entonces, si pudiera hacer suelo, no hay igual, lo dejamos aquí, no pasa nada, porque aquí tengo todo, bueno, casi todo lleno de esto, no pasa nada, vale, lo he dicho, gente, es que claro, ahora me da miedo ir a por alguien, porque se me laguea y a ver qué hacemos, venga, vamos a equiparnos cositas, eso percute todo esto, pero no pasa nada, lo hacemos solamente por llevar algo puesto, voy a coger, no, no voy a coger zanahoria, me llevo dos de agua y aquí, voy a dejar la piedra, vale, me voy a llevar una de vendas, aunque no creo que me hagan falta, porque sé que me curo con, me voy a dejarla aquí, entonces, nada, me llevo dos de agua, por si acaso, vale, me llevo la hecha solamente, sí, yo creo que sí, vámonos, si se me laguea, gente, yo lo siento en el alma, de verdad, no es mi intención, como por ejemplo, ahora se me acaba de laguear, pero claro, ya me he puesto a grabar y ya no voy a dejar de grabar todo lo que les he dicho, porque se los quería mostrar y tal, o sea, es que me parece muy injusto, en serio, con lo bien que estábamos yendo y joder, la verdad, que pasan estas cosas, no me parece justo, pero bueno, a ver que no tiene sentido, llevamos veintipico vídeos y se me empieza a laguear ahora, no tiene ningún sentido, pero bueno, no pasa nada, revisaré el móvil, es que he hecho tantas cosas ya, que no sé, por cierto, esto aquí de nieve, no se va a ir nunca, es que no sé, vale, quería ir al bunker alfa, pero no me atrevo, o sea, como está así el móvil, no me atrevo, así que vamos a dejar para cuando, a ver si se me recupera el móvil, tenemos el bunker bravo, que si me fijé el generador, hasta el nivel 34 creo que era, no me deja desbloquearlo, o sea, construirlo ya, ni se imagina, aquí tienen el motel, claro, ya me quedaban 12 horas, pero ya lo vi todo, así que, pasando, pues quería mirar, es que me da hasta miedo, pero quería mirar a ver, qué es esto, vamos a ir, porque quiero desbloquear esa zona, porque como se dan cuenta, solo nos quedan los bunkers, bueno, el bunker alfa, pues sí, nos queda el bunker alfa, y el bunker bravo, pues porque todavía me quedan niveles como para llegar a esto, así que, tampoco me quiero estancar en ir de arboleda a arboleda, o sea, no, y vamos a ver qué hay aquí, vamos a entrar, qué sospechoso, a ver, no ponen calaveras, pero eso no quiere decir que no haya gente como para que te pueda atacar, que esa es otra, encima, madre mía, tal y como estamos, me desespera a mí esta situación, pero bueno, ¡oh, oh, oh, oh! ¿Pero esto qué es? ¡Dios mío! ¿Se acabamos de llegar? ¡Madre mía! Vamos a ir despacito por aquí, gente, que no sabemos qué puede haber. Aplazador hondo, madre mía, pensé que encima nos toca a este tío, que es aquí un puto leño. ¡Madre mía del amor hermoso! Toma ya, se me ha subido de nivel normal, normal, es que hasta más me parecería no haber subido de nivel con todo lo que hemos hecho. Vale, a ver, tenemos, recibo un 15% más de experiencia, está bien, tiene un 2% de probabilidad de obtener pedazos, nada, dañecidos, expresiones se reducen un 5%. Me gusta este, porque entre más experiencia recibimos, antes subimos de nivel, está muy claro. Bueno, espérate, que es que ahora es que me haga caso, no, gracias. A ver, venga, tú puedes, tú puedes, venga, dale a confirmar. Gracias. Nivel 27, gente, pues, mal. Pero, bueno, teniendo en cuenta que tenemos que ir de Pascual a Ramos, porque se nos buguea esto. A ver, aquí no tiene la entrada. ¿Y qué es esto? Que si me paso esta cosa, no sé, ¿qué? Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé qué hay dentro. Es una persona, es un aplastador orondo que nos va a dar por saco. Es que nuestro juego se buguea, cosa mala. Uy, que no nos vean, ¿eh? Que si no salen. Vale, están dentro. La pregunta es... Dios mío, Dios mío. Dios mío. Yo creo que me hace más fácil ir a por este. ¡Uf! Dios mío, divirtió mi corazón. ¡Masticador voraz! ¡Ojo! Y lo que estoy temiendo es que aquí no hay frutitas. Y veo otro aplastador ahí. No hay frutitas, entonces no voy a poder curarme. Tendría que haberme traído aquella mierda. Ahora tiene hambre. Es que veo que hay dos Solo hay dos, ¿eh? No sé qué dos hay, pero hay dos ¡Uh! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Corre, que mueres, tía! ¡Corre! Morí fijo ¡Morí fijo! ¡Corre! ¡Joder, puto juego de mierda! ¿Qué va? Ya he muerto, seguro ¿Ya he muerto, seguro? ¿Qué va? No puedo jugar así No puedo No puedo jugar así, tío No puedo No puedo ¡Oh, Dios! De verdad, es que, de verdad Tendré delante al creador de este puto móvil Y del juego juntos Y los mataría con ganas, tío De verdad, es que es injusto Es injusto, gente Es muy injusto No puedo No puedo No puedo, de verdad, no puedo En serio Increíble, es que va y se me traba el hijo de la grama Pues nada Qué bien Qué bien No voy a tener que dar las quejas A los dos Es que me da igual quien sea ya Me da igual que sea por culpa de uno O sea por culpa de otro Pero voy a tener que dar las quejas Porque esto no es normal No es normal No No, pero, gente Es que tengo que volver No me he quedado Te tengo que volver y punto Me llevo una pistola Ya que no me hace ni puto caso Aunque se trabe, da igual Tengo que volver Qué va, es que no entiendo nada No entiendo nada En serio No entiendo Eran 44 de energía Bueno, tenemos todavía Ya me quedo allí Vengo caminando Y ya dejo el vídeo Porque no puedo volver No Porque estoy segura, gente De que si vamos aquí Y matamos a este tío Que al final es el que nos quedaba Porque habíamos matado A los otros gilipollas, tío Y cogemos las cosas Si es que vamos a rezar, gente Vamos a rezar Para que no venga nadie extra Porque todos estamos jodidos No jodidos porque no tengamos Cosas con que pegarles Es que esta es la cosa Jodidos porque se nos puede Laguear Ya Ya no sé qué hacer Entonces Lo que estaba diciendo Que entonces sí conseguimos Con suerte Matar a todos los que estén aquí Y a lo mejor pienso yo Que cogiendo Lo que hay Esa luteándolo todo Te bloquearemos Alguna zona Porque no entiendo Yo pensaba que esto Era un pase a otro sitio Pero no veo que es Como un sitio más Que te ponen El típico Que te dice Pues mira Hay luz Hay enemigos Es verdad que no nos ponen nada Hemos ido un poco a lo loco Porque no te ponía nada Ni calaveras Ni luz Nada Pero bueno No pasa nada Un día que me cojo Para hacer el vídeo Tranquila Yo tranquilita Digo bueno No tengo que trabajar Ni nada Y va el tío Y a ver Equipar 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 Es que fíjense Cómo se quedó El arma Increíble Vale Si pudiera guardar Me supongo Que algo habrá que hacer aquí A ver Que me pide 10 12 15 Vale Yo creo Esto no lo tengo Pero esto y esto Si Así que Vale 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 Bien Perfecto Nada Vamos a A mirar aquí A ver si hay algo No creo Vale Gente Pues ya lo entiendo Perfecto Esa es mi miedo Que Que esto se regenera Entonces ahí Ahora es más jodido Porque es que No tengo Más de lo otro No sé cómo se llame Esas cosas cintas O como se llame Por esto Vamos a ver Si esta gente Tenía algo No Vale Vale Yo es que iba con cuidado Por aquí Pero no veo que haya Nada de luz Ni nada Jolines Qué mal Bueno No pasa nada Vale Pues Pues nada Necesitamos entonces Vale No sé cómo se llaman Aquellas cosas Pero vamos a decirle Que los alambres esos Enrollados Necesitamos 10 Tengo Tengo de sobra Tengo tornillos No sé si 15 Pero tornillos tengo Lo que no tengo Tengo de lo otro No No sé dónde lo puedo conseguir En el motel Solo te daban uno Pues si tengo que ir al motel 20 veces No sé dónde lo pueden dar A lo mejor algún búnker Puede ser que me lo den Pues no lo sé Ah mira Tenemos Lo voy a tener El coño de hostia 40 Y el avión Seguro que está Tomando viento 48 Pero si no tengo Ni polvo para mi casa Y este 8 Es que no sé Qué pide el comerciante Pero que tampoco Tengo nada Voy a ir Por ir ¿Sabes? Porque también En algún sitio No veo que se Regenere ni nada No tengo ni idea Si ya las habré matado Y si vuelvo Dentro de dos días Porque Claro Hay que pensar eso Que yo no No tengo Tengo el material Exacto Para volver Porque me da miedo Ir Dejar Las cosas que tengo Y luego Cuando vuelve Se me haya reseteado Bueno pues La gente que me apoya Bastante Y muchísimas gracias A la gente que me da Los comentarios Y que me entiende Esta locura ¿Saben si por casualidad Si yo ahora voy Con lo que tengo Que solamente Fatan los latiguillos Esos negros Que no tengo Porque los he dado Todos para la moto Si yo los dejo ahí Al volver otra vez Cuando por fin los consiga Se me habrá reseteado Es una gran duda Que tengo Vamos a ver El comerciante Este Este tío Tiene una de armas Aquí Wow Dame una, hombre ¿No seas así? A ver qué dice ¡Hola! ¿Te has pasado? ¿Te has pasado? ¿Por qué no tengo? ¿Esto no tengo? ¿Esto sí? Creo Ah, pues yo creo que tampoco Fíjate ¿Te has pasado? Yo es Joder Bueno, pues nada Pues gente Aquí con el comerciante Lo vamos a tener que dejar Porque yo no tengo energía Para volver Y nada Que espero que alguien Me ayude Comentando Yo mientras Pues voy a ir Recopilando las cosas Que tenga Y ya pues Os leeré Y Y sí La próxima vez Voy a ver si puedo ir Al Bunker Alpha Que por cierto No sé si necesito Otra tarjeta para ir O me basta con el código No tengo ni idea Y nada Que espero que les haya gustado De verdad Lo siento en el alma Por el lag Este raro que tiene Yo voy a intentar Mejorarlo De verdad Porque Ya no es solo Porque sé que a ustedes Les está fastidiando Al verlo Me lo supongo Si no Imagínense a mí O sea Imagínense que dejé a ese tío Con nada de vida Y por qué me mató Pues porque es injusto Porque se malagueó el juego Y no pude ver Que estaba haciendo Así que nada Que les agradezco Que se pasen por el vídeo Que le den un like Gracias a todos los que están viniendo Que de verdad Estamos creciendo Pero a una velocidad Que no me lo imaginaba De verdad Muchísimas gracias A todos los que son nuevos Bienvenidos Que espero que se queden Por mucho tiempo Y un beso enorme Chao Y un beso enorme Y un beso enorme Y un beso enorme